A partir de hoy, las autoridades capitalinas permitirán la repertura de museos, teatros, cines y gimnasios en un aforo de un 20% de su capacidad, esto bajo estrictas medidas de higiene. Estas imágenes corresponden al Museo de Cera, donde se han instalado varios filtros sanitarios, tanto en el interior como en el exterior, y un sentido de circulación para promover la sana distancia. Es muy padre con las medidas que se tengan que tomar, porque pues venimos de fuera y queremos aprovechar que andamos aquí para, bueno ya conocemos, pero para que el niño vea de nuevo y viva la experiencia. Hacia falta más por los niños que han tenido tanto encierro. Estos museos estarán trabajando de 11 de la mañana a 7 de la noche. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.